Bueno, queremos esta mañana hablar de Asido, Asido Cartagena, que es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1993 y que desde entonces hasta el día de hoy viene prestando servicios de atención temprana, de centro ocupacional, centros de día, servicio de empleo, servicio de viviendas rotatorias, servicio de apoyo a familias, apoyo psicológico y escolar, así como de ocio y de tiempo libre. Además, forma parte también de Plena Inclusión de Murcia, que es la Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual, que incluye a otras 26 entidades sin ánimo de lucro. La Concejalía de Servicios Sociales, como no puede ser de otra forma, colabora permanentemente con Asido al tiempo que respalda los proyectos que esta asociación lleva a cabo. El Grito de Asido, que ya este año lleva a su octava edición, que cada vez tiene más repercusión, tiene más cobertura y tiene más importancia dentro de la sociedad cartagenera y que pretende, por una parte, visibilizar las necesidades de inclusión de los niños y jóvenes con síndrome de Down, darlos a conocer, darlos a difundirlos, digamos, y por otra parte, una recaudación de fondos para llevar a cabo proyectos de intervención escolar y de apoyo psicopedagógico. Es una doble finalidad. Os esperamos a todos el sábado 8 de octubre a las 7 y media de la tarde en el Parque Torres. Nos lo pasaremos muy bien en el concierto. Si venís también nos ayudáis a que los peques trasidos puedan estar más tiempo en sus coles. Las entradas las podéis comprar el mismo día en el Parque Torres y cuestan 10 euros con una consumición. Nos lo vamos a pasar genial. Muchas gracias. Es decir que, aparte de que las entradas, como ha dicho José, se pueden comprar el día del concierto, valen 10 euros y se incluye una consumición, con lo cual, francamente, está tirado. Pero sí que es cierto que se puede también comprar en nuestro centro, en Asido, allí en Santana, en el Café Lab, en Casas del Rey, creo que en breve estará por aquí Josema, en la calle Carmen Conde también, en el Café Lab, en el Barambi, en Los Dolores, en Mister Whip, aquí en Tolosa Latour y en Carrots, en la Alameda de San Antón. También tenemos una fila cero, por si alguien quiere colaborar también económicamente y no puede venir. Y nada, pues decirles que estamos súper contentos de poder hacer esta obra social, de un poco de solidaridad que en estos días está un poco en falta. Así que una asociación tan buena y con tantos años como lleva, ha sido y que hace una labor tan importante, pues hay que dar un poquito ahí, arrimar un poco el hombro y además que es que es una alegría para nosotros el tocar también en el Parque Torres y con tanta gente y espero que os guste. Tao, no los conozco a Tao y Malva, pero a Malva sí que he oído de ellos, he oído algunas canciones y son una maravilla. Tao, no lo he oído yo, pero creo que también, entonces creo que vamos a pasar un tiempo fantástico ahí en el Parque Torres y animo a todo el mundo a que venga, porque por el poco dinero que es y la labor tan grande que se puede hacer, que apoyamos, ha sido... ¡Gracias!